El Evangelio de Juan Presentamos un trabajo de formación en el que nos convoca Chris Om en medio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en este 2021. El lema de esta semana sigue el capítulo 15 del Evangelio de Juan «Permaneced en mí y daréis fruto en abundancia». Una de las claves de esta permanencia es, sobre todo, que nos dejemos guiar por su palabra. Vosotros estéis limpios porque mi mensaje está en vosotros. Permaneced en Cristo, permaneced en su amor, permaneced en sus mensajes, permaneced en su palabra. Lo que vamos a trabajar y lo que hemos trabajado en esta presentación es la cuestión de cómo una Iglesia busca en la palabra de Dios el modo de ser más fieles y más leales a lo que esa palabra inspira en ellos. En particular, sobre la acogida de personas homosexuales y sus familias y el carácter inclusivo al que las Iglesias están llamadas siguiendo el Evangelio. Jesús no discrimina, no hace acepción de personas. Y en este no hace acepción de personas es su espíritu el que va a guiar. Esta presentación la podéis recoger también y retener en este libro que hemos preparado con la Universidad de Comillas y en la que se recoge «Homosexualidades y cristianismo en el siglo XXI», dirigido por Javier de la Torre, que es el editor, en el que se recoge la charla que vamos a compartir hoy en un artículo más desarrollado de cómo la Iglesia evangélica española trabajó la declaración de Manré y cuál fue el proceso que nos condujo a llegar a este punto en el que quisimos, finalmente, a través de la inspiración de la Palabra de Dios, que es nuestra única guía y nuestra única norma, quisimos, sobre todo, ver cómo este Evangelio se hace clave en derechos humanos, en dignidad de las personas, en cualquier circunstancia y condición de estas personas y sólo a la escucha y a la espera de lo que el Espíritu pone en los corazones y en la vida de cada persona. Bienvenidos. ¡Gracias!